...aspectos patológicos del neonato y vamos a centrarnos en la sepsis neonatal. La sepsis neonatal, desde un punto de vista de su clasificación, se puede dividir entre grandes grupos. La sepsis neonatal precoz, que es aquella que cursa con manifestaciones clínicas dentro de la primera semana de vida. La sepsis neonatal tardía, que es aquella que cursa con manifestaciones clínicas a partir de la primera semana de vida. Y sepsis nosocomial, que es aquella que afecta a pacientes que están ingresados en un hospital. Pasemos a desarrollar todos y cada uno de estos tipos de sepsis. Comencemos por la sepsis neonatal precoz. En cuanto a los germes, más frecuentemente implicados en la aparición de una sepsis neonatal precoz, hemos de destacar especialmente dos, estreptococo beta-hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Pasemos a ver en detalle todos y cada uno de estos tipos de sepsis. Comenzaremos por la sepsis neonatal precoz, etiología principal de esta entidad. Los agentes patógenos principalmente implicados en la sepsis neonatal precoz son estreptococo agalactia E, también llamado estreptococo grupo B, y E. coli. Estos dos son los germes más frecuentes, si bien hemos de tener también presente un tercero, alisteria monocitogénes. ¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente implicados en la aparición de una sepsis neonatal precoz? Estos son los siguientes. Prematuridad, bolsa rota prolongada, bolsa rota en concreto de más de 18 horas de evolución, fiebre materna intraparto, entendiendo por esto temperatura axilar mayor de 38 grados intraparto, madre portadera en vagino o recto de estreptococo grupo B, datos de coriognitis materna, entendiendo por coriognitis materna la concurrencia de fiebre, leucocitosis de luterino y líquido mal ambiente, infecciones de tracto urinario en el tercer trimestre, y ya por último, el último factor de riesgo es hijo previo a efecto de una sepsis neonatal precoz. Estos son los factores de riesgo implicados en su aparición. ¿Cuál es el rasgo más típico de la sepsis neonatal precoz? Su alta letalidad. Por tanto, ante la presencia de algún factor de riesgo, sólo con la presencia de uno ya es suficiente, hemos de proponer una prevención para que ésta no consiga aparecer, al menos en toda su virulencia. La prevención de la sepsis neonatal precoz consiste en la administración de beta-lactánicos intraparto. La sepsis neonatal tardía tiene como agentes etiológicos principales el estreptocopo grupo B, serotipo 3, y el E. coli, serotipo K sub 1. Estos serotipos están dotados de capacidad de adherencia tisular, por eso el rasgo clínico más típico de esta entidad es el riesgo de desarrollar infecciones focales, como pilonefritis, como neumonía, como meniquitis, como artritis, como espiomilitis, y el aniquísimo, etc. Infecciones focales en definitiva. ¿Cuál es el único factor de riesgo ampliamente reconocido por todos los grandes tratados de la sepsis neonatal? El único factor de riesgo implicado en la sepsis neonatal tardía que está esternalizado es la prematuridad. La prevención de la sepsis neonatal tardía implica una serie de heredas inespecíficas, como son extremar el cuidado en la higiene del bebé. La sepsis neonatal nosocomial tiene como agentes principales los siguientes estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, algunos gran negativos, especialmente agresivos, como la pseudomonas aeruginosa y, por último, la candida albicans, que es lo más típico de la sepsis nosocomial. Lo más típico es el riesgo de multiresistencia a antibióticos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo implicados en su aparición? Pues el principal factor de riesgo implicado en su aparición es el hecho de estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos y todo lo que de ellos se deriva. Esto es ser portador de dispositivos extraanatómicos, tener sonda masobástrica, tener tubo endotraqueal, tener vías centrales, tener vías periféricas y un largo etc. La prevención, por tanto, va a consistir en retirada en cuanto sea posible de los dispositivos extraanatómicos y siempre desde el marco de la prodeacción. Tratamiento antibiótico empírico de la sepsis neonatal. El abordaje terapéutico empírico de estos cuadros incluye tener presentes dos factores. Primer factor, tipo de sepsis neonatal. Y segundo factor, si la sepsis va o no acompañada de meningitis. Así distinguiremos las siguientes posibilidades. Sepsis precoz sin meningitis, el tratamiento antibiótico empírico, incluye ampicilina más gentamicina por vía intravenosa. Sepsis precoz con meningitis, el tratamiento empírico, incluye ampicilina y cefotaxina. ¿Por qué cefotaxina y no gentamicina? Pues porque los aminoglucósidos no cruzan aceptablemente la barrera hematoencefálica, al menos en el periodo neonatal. Sepsis tardía sin meningitis, el tratamiento consiste en ampicilina más gentamicina por vía intravenosa. Sepsis tardía con meningitis, el tratamiento empírico consiste en administrar ampicilina más cefotaxina por vía intravenosa. Sepsis nosocomial sin meningitis, el tratamiento consiste en administrar vancomicina, que cubre bien al estafilococo auris, el estafilococo epidermis, medicina impersistente, más amicacina, recuerden que hasta un 40% de las eutogonas hospitalarias son resistentes a gentamicina, de ahí que pongamos amicacina y afrodelicina B. Por último, para cerrar el tratamiento empírico de la sepsis nosocomial, matizaremos que el tratamiento antibiótico empírico de una sepsis nosocomial más meningitis consiste en vancomicina más ceftacidima. Acuérdense que la amicacina, como buen amino glucosa y lo que es, no cruza bien la barrera hematoencefálica en el periodo neonatal y por tanto hemos de administrar una cefalosporina de tercera generación que cubra bien pseudomonas, ceftacidima, y añadiremos a estos dos antibióticos antifúngicos la anfoterecina B. Recuerden, por último, cuáles son los criterios diagnósticos de sepsis neonatal precoz y de sepsis neonatal tardía. Su memorización es compleja, pero hay que tenerlos presentes. Criterios diagnósticos de la sepsis neonatal precoz. Se parecen algo a los criterios diagnósticos de la respuesta inflamatoria sistémica de los adultos. Primer criterio, frecuencia cardíaca menor de 100 o mayor de 180 latidos por minuto. Segundo criterio, frecuencia respiratoria mayor de 50 respiraciones por minuto. Tercer criterio, leucocitos totales mayores de 34.000. Cuarto criterio, porcentaje de callados mayores de un 10%. Y quinto y último criterio, temperatura menor de 36 grados centígrados o mayor de 38 o 38 y medio, dependiendo del texto o del artículo que consultemos, grados centígrados. Con la presencia de dos o más criterios ya podemos formular el diagnóstico de sepsis neonatal precoz. Algo similar ocurre en la sepsis neonatal tardía y su rayo es similar, no idéntico, porque los criterios son bastante parejos, pero no son exactamente iguales. Frecuencia cardíaca menor de 100 o mayor de 180 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria mayor de 40 respiraciones por minuto. Leucocitos totales mayores de 19.500 o, por contra, mayores de 5.000. Porcentaje de callados mayores de un 10%. Y por último, último criterio, temperatura menor de 36 grados o mayor de 38 o 38 y medio, dependiendo de la fuente que consultemos. Para repasar brevísimamente la sepsis neonatal, vamos a hacer la pregunta número 35 de nuestro test de primera vuelta. En la sepsis del reciclacido, los gérmenes más frecuentes son Opción 1, clebsiella. Opción 2, e.coli y estreptococo del grupo A. Opción 3, e.coli y estreptococo del grupo B. Opción 4, estafilococo. Opción 5, carnerera, vaginalis. Nos quedamos con la opción número 3 como correcta. E.coli y estreptocococo del grupo B son los principales agentes etiológicos, no solo de la sepsis neonatal precoz, sino de la sepsis neonatal tardía. Bueno y hasta aquí el repaso del bloque número 1 teórico que queríamos hacer, el bloque de neonatología. A continuación, hablaremos sobre la gastroenterología pediátrica. Gracias. Gracias.